Desde la redacción del diario Yaracuy al Día, presentamos las noticias más importantes de la jornada. Hola amigos, iniciamos nuestro resumen informativo correspondiente a este lunes 30 de noviembre. La terminal de independencia abrió sus puertas, pero prácticamente no hubo buses para cargar, pues los choferes piden una sinceración de precios, sobre todo los de las líneas exurbanas. El relajamiento en las medidas de prevención del coronavirus sigue siendo la norma. Flexibilización ampliada por Navidad inició y las aglomeraciones en bancos, paradas, comercios y transporte público aumentan. Los parques y espacios recreativos de Yaracuy estarán abiertos este martes 1 de diciembre. El cementerio de Guama requiere mantenimiento general. Deudos aseguran que la maleza se come las tumbas y las culebras abundan en el lugar. En lo referido a sucesos, este lunes murió la mujer que resultó herida en una explosión suscitada dentro de su casa en Peña. El sábado perdió la vida al esposo, quien también resultó afectado en el hecho. Cerramos con una buena noticia en el ámbito deportivo. El voleibolista yaracuyano José Chema Carrasco se estrenó con su nuevo equipo, el Vanillas de Emiratos Árabes Unidos. Y hasta aquí llegamos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas durante las últimas horas en Yaracuy. Recuerden que la pueden ampliar en nuestra edición impresa, redes sociales y a través de nuestro nuevo canal de YouTube Yaracuy al Día. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima entrega. El diario Yaracuy al Día les presentó las noticias más importantes de la jornada.